hoy vamos a hacer unos chiles morrones asados y curtidos en limón y chile habanero pues el otro día me regalaron una bolsa grandísima de chiles morrones y pues dije que voy a hacer con tantos chiles pero pensé y dije estos chiles no se me van a echar a perder ya saben estos chiles se pueden hacer con huevito se pueden hacer incluso así asaditos como tú quieras tú le puedes poner estos chiles a lo que a ti más te guste y pues en esta ocasión dije voy a hacerlos así asaditos con limoncito y un toquecito de chile habanero y pues manos a la obra aquí ya estoy pelando los chiles en esta ocasión yo no los metí a bolsa plástica porque lo que no quiero es de que se me hicieran así como muy aguaditos quería que quedaran así con una consistencia bien sabrosona y pues yo los estoy picando en rajitas para que se miren bonis y para la hora de ponerlos en el plato pues decoren ese plato yo la verdad nunca había hecho estos chiles pero pues ya saben hay que mover nuestras neuronas y hay que inventar yo he echado a perder muchísimos platillos pero como dicen por ahí echando a perder se aprende y pues aquí ya están los chiles listos ya están bien picaditos y los vamos a reservar acá de este lado tenemos limón y tenemos chile habanero yo voy a exprimir 10 limones tú le puedes poner la cantidad de limón que tú quieras yo también le puse 2 chiles habaneros para que amarre pues para que estén bien picocitos ya saben que nosotros somos mexicanos y que a nosotros nos encanta el picante nos brincamos de este lado y molemos el jugo de limón juntamente con los chiles y la sal ya están molidos los ingredientes vamos a ponérselos a las rajas y la verdad es de que estos chiles asados están bien sabrosos como pudiste observar desde el principio si se tarda uno en hacer todo el procedimiento pero vale la pena estos chiles no tienen comparación los puedes acompañar con un pedazo de carne lo puedes acompañar con un pedazo de pollo incluso los puedes acompañar con un plato de frijoles de la olla combinación de chile morrón de chile habanero y limoncito acidito dulcecito y picocito mmm sabroso ¡Gracias!